Bienvenidos a este video donde aprenderemos a tocar la canción de Increíble de Miel San Marcos en la versión de Eva Craft. Así que vayan por sus guitarras y comencemos. Bien, para el intro necesitaremos en la posición de Re sostenido con cejilla, pero solo vamos a tocar tres cuerdas, que serían la segunda, la tercera y la quinta. Estas tres. Y después, que sería prácticamente el tono de Re sostenido, y para pasar al La sostenido solamente nos recorremos cinco trastes. Igual, solamente esas mismas tres cuerdas. Que sería La sostenido. Después vamos a pasar a Fa, que sería hasta acá. Después sería un Sol menor. Y después nos recorremos cinco trastes atrás para hacer un Re menor. Bien, el ritmo de esta canción sería tres golpes hacia abajo y uno hacia arriba. Sería algo así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Pero cada golpe que doy, si se dan cuenta, toco y separo mis dedos para que se corte el sonido. Y así lo vamos a hacer en cada golpe. Aquí, si se dan cuenta, agregué un golpe más. Que sería así. Es igual, tres golpes hacia abajo, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y después nos recorremos a Fa. Y hacemos lo mismo que aquí. Tres golpes hacia abajo, uno hacia arriba y otra vez hacia abajo. Aquí son dos hacia abajo, uno hacia arriba. Y son aquí cuatro golpes, pero uno abajo, uno arriba, uno abajo y uno arriba. Y pasamos otra vez desde el principio. El intro quedaría así. Para la estrofa vamos a necesitar lo mismo. Eso es en la primera estrofa. Y en el coro, ahí se van a hacer los acordes que habíamos dicho. Es Re sostenido, ese es completo. La sostenido. El Fa. Sol menor. Re menor. Sería la estrofa y el coro ya sería algo así. Eres increíble. Todo poderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas. Cristo exaltado estás. Si se dan cuenta aquí juega como que con las cuerdas. Toca. Eres increíble. Todo poderoso, grande. Eres increíble. Bien, aquí yo lo toco así. Toco la quinta cuerda y hacia abajo. Hacia abajo. Y regreso otro hacia arriba. Algo así. Y ya de ahí, la otra estrofa sería con acordes. El ritmo y eso es lo mismo. ¿Sale? Solamente cambiaría, que sería con acordes. Re sostenido. La sostenido. Fa. Sol menor. Re menor. Y se repite. Ese círculo se va a tocar durante toda la canción. Y bueno, el intro como les enseñé, era así. Pero si ustedes lo quieren tocar más armónico, si en su grupo de alabanza solamente hay una guitarra, pueden tocarlo del acorde. Para que suene un poco más armónico, que no se escuche tan solo. Porque ahí si se dan cuenta hay dos guitarras, teclados y todo eso. Entonces van haciendo armonía entre ellos. Pero como les decía, si ustedes tienen una sola guitarra, pueden hacerlo por acorde. Para que se escuche más armónico. Y bueno hermanos, eso fue todo. Espero que les haya servido. Recuerda que estaré subiendo constantemente tutoriales de alabanzas para Dios. Y si tú quieres alguna, no olvides comentarla. Para que yo pueda enseñárselas. Bien, hasta luego. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!